¿Qué tal mi gente viajera? Bienvenidos a la ciudad de los vientos, Chicago. Hola, hola viajeros, bienvenidos a Chicago. Estamos ya aquí por salir y llevarlos a conocer uno de los edificios más bonitos de Chicago, que lo tenemos aquí a escasa media cuadra de distancia. Ustedes lo ven ahí, es el Willis Tower, a donde pues vamos en este momento. Una visita obligada si andas en Chicago es conocer la Willis Tower. De entrada tiene un lobby espectacular, como ustedes lo pueden ver. Algunos cafecitos tiene aquí alrededor, para que tú disfrutes de algún alimento antes de subir a la cima. Y si no compraste tus boletos en línea, bajas estas escaleras eléctricas y aquí en la parte del sótano están estas maquinitas, donde tú puedes comprar tus boletos de entrada. Aquí en esta parte seleccionas la admisión general y de ahí te dice cuántas personas van a entrar. Ahí le pones, después te vas aquí a Next y ya te dice qué horario hay disponible. Y le pones aquí en esta otra flechita, para que te despliegue los demás horarios que están disponibles. Ya después de que escogiste cuál horario te acomodó mejor, le pones Next, pero ves ahí cuánto cuesta, que es de $38.50 de dólar el precio por persona. Después de ahí vas a pasar por el filtro de seguridad, como si fuera un aeropuerto. Las líneas son bastante largas para que vengas preparado mentalmente, ya que te toman unas fotografías ahí de promoción en la entrada. Y sí, ahí se tarda fácil unos 10 minutos. Está padre porque atrás tienen un background muy bonito de lo que es Chicago. Después a la salida te venden esa fotografía, no creas que es gratis. Después pasas por un pasillito donde está la bandera de aquí de Chicago con sus estrellas. Y en cada una de las estrellas puedes leer un poquito de la historia de la fundación de Chicago. Ahí está el gran incendio que sufrió esta ciudad. Fechas importantes que pasaron aquí en lo que fue esta ciudad cuando inició. Y así continúas pasillos y pasillos que es como un museo, porque vas a encontrar mucha historia, fotografías muy bonitas de los inicios de esta ciudad. Así es que pues está muy interesante, antes de subir a lo que es el mirador de este edificio, te empapas un poquito de la historia de Chicago. Vean, ahí está la culpable del incendio. Es esa vaca que según cuenta la leyenda, tiró esa lámpara y se incendió lo que fue pues todo Chicago. Donde cuenta la historia que alrededor de 100 mil personas perdieron sus hogares por este fatídico accidente. Y unas 300 personas perdieron la vida esa noche del 8 de octubre de 1871. Donde la ciudad para esos entonces ya había 300 mil habitantes. Otra cosa que está muy interesante amigos, es que aquí vas a conocer un poquito sobre las construcciones y toda la arquitectura que está aquí en Chicago. Unos edificios espectaculares que aquí podrás ver en maquetas. Y también cómo está por debajo de la tierra aquí en lo que es el centro de Chicago. Esas fotografías te hablan un poquito de cómo se construyó todo el sistema hidráulico que se encuentra aquí en esta ciudad. Entre otras fotografías como esas que ustedes ven ahí, que están muy bonitas. Yo también aproveché y tomé algunas fotos que les voy a ir presentando en estos videos que haga aquí de Chicago. Porque en verdad mi gente, esta ciudad es muy fotogénica. Por donde quiera puedes encontrar cosas muy bonitas para fotografiar. Fachadas de teatros impresionantes. Edificios antiguos, edificios modernos. En fin, está muy bonita esta ciudad. No por algo, pues está en el top de mis ciudades favoritas de todo Estados Unidos. Amigos, yo considero que es fácil unos 45 minutos si le vas a invertir de tiempo a todo este museo previo a los elevadores que te llevan a la cumbre de este edificio. Por lo pronto, pues tú puedes ir disfrutando de estas maquetas que están muy bonitas. Y te da una idea y un poco de historia de cómo se construyeron, qué es lo que son esos edificios. Por ejemplo, aquí está una maqueta donde ustedes pueden ver cómo se ve por dentro cada uno de esos departamentos de esos dos edificios redondos que están espectaculares. Yo tuve la oportunidad de tomarle un par de fotos en mi paso por ahí. Y así en las paredes vas viendo muchas pantallas que te van explicando la construcción de cada uno de estos edificios. Cuánto costaron, quién los hizo. Todo está realmente muy didáctico para que tú aprendas y conozcas un poquito más de cómo se construyeron estos hermosos edificios, incluyendo en el que estamos ahorita, que es el Willis Tower, mejor conocido en el pasado como el edificio Sears. Por este otro lado seguimos viendo información arquitectónica de esas piezas que están aquí en maquetas. Y en esta otra sala podemos ver que tienen ahí una réplica del Willis Tower dentro de esta vitrina. La verdad está bastante bien hecho este edificio en su réplica. En este otro lado vemos información del arquitecto que construyó esta torre y ahí está la fecha cuando se inauguró en el mes de mayo de 1973. Fue cuando abrió sus puertas este edificio que fue el más alto del mundo en ese momento. De este otro lado vemos que 1,348 ballenas sería el peso de este edificio. Aquí hay otro dato en cuestión de altura y todo el cableado que se usó y que tiene este edificio dice ahí que le daría tres veces la vuelta a la tierra. Ahí nada más para que se den una idea de lo imponente y grande que es este edificio. En este otro lado nos da información sobre las cabinas que pusieron, que abrieron en el 2009 al público y que pesan 5 toneladas o 4,536 kilos. Más adelante se las voy a enseñar ya que vamos a subir a esas cabinas. Por aquí están las dos antenas de comunicación que te puedes tomar fotos ahí. Yo aproveché y me tomé un par de fotos y más adelante también está algo bien padre. Pusieron aquí una réplica de los trenes de aquí de Chicago. Estaba muy padre esta réplica que pusieron aquí en donde te dan como que un minitour como si tú fueras recorriendo Chicago dentro de este vagón. La verdad se me hizo bastante padre para tomarte aquí unas fotos y ir conociendo un poquito más de los barrios que tiene aquí la ciudad de los vientos que es Chicago. La verdad mi gente se me hizo bastante atractivo esto que pusieron de este vagón simulando que andas ahí en el tren. La verdad está padre para que te des una idea de cómo se mueve la gente aquí en el transporte público en Chicago. Ahora pasamos a otra sala donde nos va a hablar de la variedad gastronómica que cuenta Chicago. Por ejemplo ahí podemos ver el famoso pollo frito que lo hacen espectacular aquí. No se diga el Italian Beef y las famosas Steakhouse pero lo más más famoso es el Deep Dish Pizza. Es nombre increíble y no se diga los Hack Dogs de aquí de Chicago. Yo les voy a presentar más adelante porque quiero comer todo esto y los voy a invitar a que me acompañen a disfrutar de estos platillos que son los más típicos y tradicionales de aquí de Chicago. Yo me tomé una foto aquí en esta pizza y también en este Hack Dog que es como una banca para que te tomes una foto. Más adelante vas a encontrar algunos mapas, algunas fotografías de lugares importantes donde se realizan conciertos al aire libre aquí en el centro de la ciudad de Chicago. También es muy famosa la House of Luz de aquí del centro de Chicago. También está el expresidente Barack Obama con su señora esposa donde medio mundo se toma fotos con ellos ya que pues ellos son de aquí de esta ciudad. Y pues no puede faltar el famosísimo aquí está vean Michael Jordan y la famosísima también Oprah que ahí está veanla. Otra cosa que hace famoso a Chicago es que tiene muchos lugares de comedia donde han salido muchos estandoperos de estos lugares y aquí te puedes acercar tomarte una fotografía ahí con ese micrófono. Más adelante seguimos viendo otro lugar donde la gente se detiene a tomarse fotos ahí con las letras de Chicago. Seguimos viendo más fotografías gigantes de Chicago. Ahí está el famoso frijol que es una estructura muy bonita. Me fui a tomar unas fotos ahí ayer y no hombre salieron padrísimas. Próximamente les voy a grabar ahí en el frijol para que ustedes vean qué bonita está esa estructura y aquí también hay más pantallas con información de todo lo que es la estructura de aquí de este edificio. Y creo que ya por fin vamos a entrar a lo que es el Sky Deck que es a lo que venimos pero seguimos caminando todavía más amigos. Por eso les decía que si caminas un buen hasta llegar a lo que finalmente vean estamos entrando a lo que son por fin los elevadores. Amigos mientras vamos subiendo a la cima de este edificio nos van platicando un poquito de la historia de Chicago. También van proyectando en las paredes del elevador algunas imágenes de aquí de la ciudad y ojo les quiero dar este dato. Este elevador en el cual ahorita vamos es uno de los más rápidos de Estados Unidos porque escuchen esto. En tan solo 60 segundos estaremos subiendo 413 metros de altura hasta llegar al piso número 103 donde se encuentra el mirador. Si ustedes se dan cuenta va pasando cada piso de una manera muy rápida hasta llegar a la cima. Ahora sí amigos hemos llegado al Sky Deck que es el mirador de esta enorme torre. Y se me taparon un poco los oídos por la presión y lo rápido que subió el elevador pero no importa porque siento que vamos a tener unas vistas impresionantes de Chicago desde aquí. Desde estos ventanales que les voy a seguir mostrando en mis próximos videos para que no se pierdan lo bonito que les voy a hacer este tour aquí por el mirador del Willis Tower. Gracias por suscribirse a mi canal, por seguir conmigo viajando de pata de perro y nos vemos en el próximo. Cuídenseme mucho. Chao, chao.